Señor, en esta noche te damos gracias por las bendiciones recibidas a lo largo del día. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes a dejar atrás las preocupaciones y que llenes nuestros corazones de gratitud y serenidad, que podamos dormir confiados en tu cuidado y amor infinito. Señor, en esta noche quiero agradecerte por cada miembro de mi familia y por este tiempo juntos. Amado Dios, te pido que nos fortalezcas en la fe y que nos ayudes a enfrentar los desafíos con esperanza, que podamos descansar sabiendo que tu amor nos sostiene siempre. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.